Música Mi nombre es Aldo Morales, yo soy el gerente de marca Stanley y estoy acá hoy en el equipo Coiro Dole Racing de Turismo Carretera donde somos sponsors en el auto de Gastón Massacane para presentarles la línea de soldadoras eléctricas del tipo MMA de Stanley Vamos a ver en este caso 5 modelos de soldadoras distintas que son la de 130 amperes, 160 amperes, 200 amperes y después tenemos el modelo Tickleaf que ya es una soldadora Tick que viene con la torcha y el equipo y se puede utilizar también como MMA y una soldadora de 160 amperes muy específica que se llama Power 185 Hoy les voy a presentar la nueva soldadora de Stanley de 130 amperes Vamos a abrir la caja para ver cómo viene En primera instancia cuando abrimos la caja vamos a encontrar la parte de cables y fichas Tenemos los cables conectores por un lado Tenemos la de masa y el porta-electrodo Seguimos investigando acá Y viene la soldadora Estas soldadoras son 100% italianas Se fabrican en la planta que tenemos en Italia desde la plaqueta hasta la carcasa Absolutamente todo es producido en esa planta Cumple con todas las normas europeas de seguridad y normas europeas que avalan que la información que la máquina dice es 100% verídica Esta es una máquina que de máximo está tirando 130 amperes Tiene un ciclo de trabajo del 60% a 130 amperes Es un producto que tiene una muy fácil visualización de la graduación del amperaje Y el voltaje de salida es de 60 volts Que es un voltaje muy alto Y van a ver que los enchufes Como las herramientas eléctricas que nosotros comercializamos Están normalizados, están bajo normas IRAM Están por seguridad eléctrica certificados en la República Argentina Eso nos da la seguridad de que tenemos un producto que nos va a cuidar Tiene una potencia máxima de 130 amperes como les decía Y eso le permite utilizar electrodos de hasta 3,2 milímetros Lo más común es utilizar electrodos que andan en los 2,5 milímetros, 2 milímetros Pero bueno, hasta 3,2 esta máquina puede utilizar esos electrodos Cuenta con tres sistemas Como puede ser en primera instancia el anti-stick El anti-stick es un sistema que cuando el electrodo toca el material Cosa que no se debe hacer en una soldadura Evita que se pegue el electrodo al material Por otro lado tiene un sistema que se llama Hot Start El Hot Start lo que hace es enviar más corriente en el momento del inicio de la soldadura Para que sea más fácil generar el arco corriente entre el electrodo y el material Y por último tenemos el sistema que se llama Arc Force Cuando uno está soldando mantiene una distancia de unos 5 milímetros aproximadamente Entre el material y el electrodo Pero a medida que el electrodo se consume Y uno va avanzando con la soldadura Es difícil para una persona que no es experta Mantener esa distancia El Arc Force lo que hace es ir regulando la tensión Para que siempre se mantenga el arco En la condición perfecta para la fundición del electrodo Ya tenemos los portamasas listos La verdad que ponerlo es muy sencillo Tiene una pequeña mueca Lo ponemos Le damos media vuelta de giro Y ya queda bien sujeto a la máquina La máquina en sí es una máquina muy liviana Con los portamasas, electrodos y todo Pesa cerca de 3 kilos y medio Como ven es muy compacta Lo podemos poner fácilmente hasta dentro de una mochila Estos son productos que tienen 2 años de garantía La red de servicio técnico de Stanley es la más completa del país Tenemos más de 50 centros de servicio en todo el país Y el producto este está diseñado para poder ser reparado El componente más importante O uno de los más importantes Es el IGBT de estas plaquetas Y en el caso de Stanley se pueden reemplazar El mencionado para poder ser reparado La segunda es Mike Puede ser un trono Porque el médico se puede refrigerar y puedesender Gracias por ver el video.